Hoy estrenamos una nueva sección donde comer abrirá un nuevo capítulo hoy presentamos, donde parrillar No somos expertos, pero aprenderemos juntos y haremos una gran comunidad a la que le gusta y siente pasión por la parrilla en esta primera entrega convertiremos este ribeye de Rancho San Mateo en deliciosas papas rellenas a la parrilla y haremos unos taquitos de tablita de lomo por supuesto, con sus increíbles salsas lo primero será prender el fuego nosotros usamos briquetas de la brasa y por qué usar briquetas resulta que mantienen más estable el calor y dura mucho más tiempo en la descripción les dejo donde conseguirlas procedemos a acomodarlas en la chimenea si no tienes esta herramienta no te preocupes se puede prender de la manera tradicional ponemos aceite en una servilleta y la encendemos y luego la chimenea va encima en aproximadamente 20 minutos la briqueta se pondrá blanca es momento de ponerla en el asador y agregamos más briquetas notarán que pusimos la briqueta de un solo lado del asador lo hicimos así para tener fuego directo e indirecto cuando digamos que cocinamos a fuego directo irá directamente sobre el lado que tiene las brasas ardientes y si es indirecto irá del lado que no lleva brasas y se cocinará con el calor residual ahora pondremos papas con aceite algo de sal y pimienta y empapelamos con aluminio pondremos dos capas para evitar que salga el vapor para aprovechar el calor alto pondremos 4 tomatillos y 4 chiles serranos a asar a fuego directo y reservamos pronto los usaremos ahora pondremos las papas empapeladas y las pondremos a fuego indirecto tapamos el asador y cocinaremos por 50 minutos a 200 grados centígrados la temperatura del asador se regula abriendo y cerrando la ventilación si no tienes un asador con tapa no te preocupes las papas se pueden hacer en un horno de gas a 200 grados centígrados de 40 a 60 minutos dependiendo del tamaño de tu papa pasaron ya 50 minutos y revisamos las papas con un palillo y si están suaves es el momento de sacarlas del asador con mucho cuidado porque están calientes abrimos la papa quitamos la pulpa y reservamos las papas deben de lucir así ahora pondremos media barra de mantequilla y lo añadiremos a la pulpa salpimentamos al gusto y para dar un toque especial añadimos pimienta de cayena y con eso haremos un puré ponemos a fuego indirecto algo de tocino y cuando esté doradito lo picamos y añadimos al puré de papas ahora pasemos a la carne de rancho san mateo los dos cortes serán cocinados a fuego directo ¿cómo saber que la temperatura es correcta? pon tu mano debes soportar el calor 5 segundos de lo contrario el fuego está muy fuerte y tu carne se quemará ponemos la carne y sazonamos usaremos una mezcla de sal pimienta y romero que podrás encontrar en rancho san mateo la tablita de lomo durará 5 minutos por lado y el ribeye 7 minutos por lado una vez que se haya cumplido el tiempo retiraremos la carne del asador y la ponemos a reposar por al menos 10 minutos partiremos la tablita en cuadritos y la pondremos en una tortilla pero falta la salsa ¿recuerdan los tomatillos y el chile que asamos? es el momento de utilizarlos los pondremos en la licuadora con los chiles despesonados un cuarto de cebolla cruda dos ajos sal y pimienta al gusto media taza de agua y licuamos vertiremos en un recipiente picamos otro cuarto de cebolla y lo agregamos así como un poco de cilantro y aguacate que también mezclaremos y así tendremos la salsa de estos tacos ha llegado la hora de partir nuestro ribeye también en cuadritos que añadiremos al puré de papa con ese mismo puré rellenamos las papas huecas con un toque de queso pondremos en la parrilla y cerramos después de 5 minutos tendremos algo como esto pero una vez más nos falta la salsa pondremos cebolla en un sartén con aceite sal y pimienta dejamos sofreír y agregamos 2 tomates chicos 2 dientes de ajo y 15 chiles de árbol y licuamos muy bien después añadiremos un cuarto de taza de aceite que iremos añadiendo en forma de hilo para emulsionar nuestra salsa y esta vistosa y picante salsa hace fuego perfecto con nuestras papas a disfrutar y si esta receta te gustó por favor ayúdanos a difundir esta pasión por la parrilla esto fue donde parrillar nos vemos hasta la próxima dragónautas parrilleros